Buenos días, soy la doctora Susana Barreto, docente de la Cátedra de Fisiopatología de la Universidad Católica de Asunción. Vamos a hablar hoy en día de generalidades de enfermedades de la hemostasia. Vamos a recordar la fisiología de la hemostasia. Recordemos que la hemostasia sirve para detener o evitar una hemorragia. Es decir, cuando se lesiona un vaso sanguíneo, se pone en movimiento una cantidad de fenómenos para que deje de perder sangre por ese vaso sanguíneo. Una serie compleja de fenómenos biológicos que generalmente es en respuesta a la lesión del vaso sanguíneo. Para el estudio lo clasificamos en una hemostasia primaria y en una hemostasia secundaria. La hemostasia primaria tiene que ver con la vasoconstricción del vaso sanguíneo, la adhesión de las plaquetas, la activación de las plaquetas y la agregación plaquetaria para formar lo que se ya denomina trombo blanco. La consolidación de ese trombro plaquetario va a formar el coágulo verdadero con lo que denominamos hemostasia secundaria. La hemostasia secundaria o coagulación propiamente dicha es una cadena de reacciones enzimáticas en los cuales intervienen factores de coagulación y tiene como fin formación de trombina que convierte el fibrinógeno en fibra. Una vez que el trombo esté formado, la última etapa de la hemostasia es la activación de la fibrinolisis para disolver el trombo formado y dar paso a la sangre nuevamente. La hemostasia primaria tiene que ver sobre todo con las plaquetas, las plaquetas que aquí vienen en una imagen de un microscopio electrónico y aquí como se ven en el microscopio óptico. Estas plaquetas, como recordarán, son fragmentos citoplásmicos de los megacariocitos que se encuentran en la médula ósea y que tienen en su superficie una membrana citoplasmática y en su superficie diferentes receptores llamadas glucoproteínas e integrinas que servirán para la acción propiamente dicha de las plaquetas. Y en el plasma existen gránulos que van a liderarse para la función de las plaquetas miembros. La hemostasia primaria, las plaquetas tienen un papel importantísimo para formar el tapón plaquetario, que si la lesión son de capilares, con eso es suficiente y ahí termina el proceso de hemostasia. Pero si las lesión son de vaso más grandes, entonces se necesita complementar con la anostasia secundaria. La formación del trombo plaquetario, el primer paso es la adherencia plaquetaria que se adhere a través de su glucoproteína subtenotelio, luego se activa y libera los gránulos, en tercer momento se agregan las plaquetas para formar el trombo. Y por último, la consolidación del agregado plaquetario con fibra. En la formación del trombo plaquetario vamos a recordar las etapas y entre esta etapa en la adherencia que tiene que ver sobre todo con la unión de la glucoproteína de las plaquetas, la GP1B barra 9, con el factor de von Willebrand. Ese es el primer paso para la agregación y también fija más esa unidad, esa adherencia, el complejo glucoproteico GP1A2A que contacta con el colágeno del subtenotelio. A continuación, existe la activación de las plaquetas con la liberación de sustancias como el tromboxano A2ADP que van a ayudar a la agregación plaquetaria. La agregación plaquetaria requiere la presencia en las plaquetas del complejo GP2B3A que fija el calcio y expone el sitio del reconocimiento del fibrinógeno en el cual el fibrinógeno va a unirse para que se unan respectivamente otras plaquetas unas con otras. También la fibrinógeno llega a unirse para producir, digamos, agregación plaquetaria. Se produce el reclutamiento de nuevas plaquetas. En esto intervienen el tromboxano A2ADP que fueron liberados anteriormente. Un resumen de lo que estamos diciendo. Entonces, primero, las plaquetas se adhiere al subendotelio a través de la glucoproteína 1B barra 9 al fibrinógeno. Fija esa adherencia al colágeno a través de la GP1A2A. Posteriormente, las plaquetas se activan, cambian de forma y liberan los gránulos, sobre todo el ADP, el tromboxano, también serotonina. Esto van a hacer que estas plaquetas pasen a la tercera fase de agregación. En esta fase de agregación, como ven, el receptor GP2V3A se une al fibrinógeno y este fibrinógeno se une a otra plaqueta y así van agregándose unas con otras. En resumen, la hemostasia tiene que ver con los vasos sanguíneos, la formación del tapón plaquetario y la formación del coágulo, que es ya la hemostasia secundaria. En cuanto a la hemostasia secundaria, la había clasificado nosotros en un principio como activación por vía intrínseca-extrínseca. Y actualmente, como recordarán, existe ya otra teoría celular de la coagulación en el cual la activación por medio de la vía extrínseca, la llamamos fase de iniciación, intervienen los mismos factores que estudiamos en la vía extrínseca, el factor 7, se activa el factor 7 activado, el factor 10 se activa y forma pequeñas cantidades de trombina. La fase de ampliación, que tiene que ver con la fase, con la vía intrínseca de activación de la protrombina, en el cual se produce una gran cantidad de trombina. Esta trombina va a transformar el fibrinógeno en fibrina y esta fibrina va a depositarse sobre el trombo plaquetario, va a unirse y va a atrapar ahí glóbulos blancos, glóbulos rojos, para fortalecer el trombo sanguíneo. Entonces, en resumen, la vía del factor tisular o vía extrínseca genera pequeñas cantidades de trombina y el sistema de contacto vía intrínseca produce una gran producción de trombina. ¿Cómo estudiamos la hemostasia? La hemostasia estudiamos a través de varias pruebas. Una es la prueba del lazo, que significa bloquear el retorno venoso en el brazo por 5 minutos y si aparecen petequias, que son pequeñas lesiones hemorrágicas puntiformes, mayor de 6, se dice que es positivo, sino es negativo. El recuento de las plaquetas, que es otro modo de estudiar la hemostasia primaria, valores normales de 150.000 a 450.000. El tiempo de sangría, por el método de Duke, incisión en el óvulo de la oreja, papel secante hasta que se detiene la hemorragia, normal de 3 a 5 minutos. Retracción del coágulo, retracción del coágulo, se retrae y expulsa suero, inicio a los 15-20 y completa a los 60 minutos. La prueba del torniquete o prueba del lazo también, para esto se usa el manguito de presión que se coloca alrededor del brazo, se aumenta por encima de la presión sistólica y luego va bajando y se deja inflado el manguito entre la presión sistólica y diastólica durante 5 minutos. Y ahí puede verse la aparición o no de petequias en el antebrazo. Si aparecen más de 6 petequias, quiere decir que tenemos positivo. El tiempo de sangría es con una lanceta, se agrega el óvulo de la oreja o también puede ser el dedo meñique o el taloncito en los bebés, y en el cual con un papel secante se va secando cada gota de sangre que sale y cuando para, ese es el tiempo de sangría que consideramos. El estudio de la hemostasia secundaria tiene que ver con el tiempo protrombina, el tiempo de tromboplastina parcial activada, el tiempo de coagulación y también se mide fibrilógeno-pensal. El tiempo protrombina se define como el tiempo en segundos necesario para la formación del coágulo después de la adición de calcio y tromboplastina al plasma. Este examen, que en valores normales son de 70 a 100% o también a veces se le informa como 12 a 14 segundos, va a medir cómo están los factores en sangre, el factor 1, el factor 2, el factor 5, el factor 7, el factor 10. Generalmente, por eso se dice que nos mide la vía extrínseca de la coagulación. El tiempo de tromboplastina parcial activada es un tiempo de recalcificación del plasma sin plaqueta, al que se le agrega un sustituto plaquetario, tromboplastina parcial. Constituye una medida del sistema intrínseco de coagulación, valor normal de 30 a 40 segundos. El tiempo de coagulación determina el tiempo que tarda en coagular la sangre cuando es extraída de los vasos sanguíneos. Se lo coloca en un tubo de ensayo y se espera. Y cuando se coagula, este valor normal va a ser de 5 a 12 minutos. Se espera un tiempo más para ver la retracción del coagulo. Como habíamos visto, es para evaluar la función de las plaquetas. Entonces, nuestro sistema de coagulación, vamos a estudiar la vía. Se estudia tanto la vía intrínseca como la vía extrínseca con todos sus factores de coagulación. Podemos decir que el tiempo de puertrombina no va a evaluar la vía extrínseca con el factor tisular, el factor 10, el factor 5, etc. Y que la TPD, el tiempo de tromboplastina parcial activada y el tiempo de coagulación, no va a evaluar la vía intrínseca con todos los demás factores de coagulación. ¿Para qué son útiles estos estudios de coagulación sanguínea? Dependiendo de qué esté alterado, nos puede decir qué factores entonces pueden estar alterados o no en el paciente dado. Si lo que tenemos es una alteración del TTP, o sea, el tiempo de tromboplastina parcial activada, sabemos que va a haber déficit del factor 8, el factor 9, el factor 11, por ejemplo. Si en cambio lo que tenemos alterada es el tiempo de protrombina, vamos a ver que lo que vamos a tener alterado van a ser sobre todo el déficit del factor 7. Cuando están alteradas las dos, tanto el tiempo de protrombina como el tiempo de parcial de tromboplastina, hay alteración de todas las factores de coagulación. Tenemos que recordar lo que es la fibrinolisis, importante en los trastornos de la hemostasia. La fibrinolisis, si se acuerdan, es la activación de la plasmina, como se activa por el factor activador de la plasmina, que es tisular. Una vez que se ha formado el coagulo sanguíneo, se activa el factor activador de plasminógeno, que va a transformar el plasminógeno en plasmina. Y la plasmina es la que va a alisar todas las mallas de fibrina que se encuentran sobre el coagulo para repermeabilizar el vaso sanguíneo. Esto a su vez tiene su inhibidor. También recordemos que existen nuestros factores anticoagulantes naturales. Este factor anticoagulante, como la trombomodulina, que se une a la trombina, a través también de la proteína C y la proteína S, van a hacer que se inhibir ciertos factores de coagulación para evitar la propagación de la coagulación. Igual que la antitrombina 3, que es estimulada por las sustancias como la heparina, es un cofactor de la antitrombina 3, y esta antitrombina 3 va a inhibir también los factores de coagulación. Estos conocimientos nos sirven para anticoagular al paciente en determinada situación. Entonces, el factor que tenemos para activarlo a coagulación, sobre todo el factor 10 activo y el factor 5, el factor 8, pueden ser inhibidas por estos sistemas. Por ejemplo, el factor 8 activo es inhibida por la trombina, por la vía trombina trombomodulina, la proteína C, la proteína S. Y la antitrombina 3, heparina, inhibe sobre todo la trombina. Por eso es un potente anticoagulante. La fibrinolisis, como bien dijimos, es un proceso de desintegración o lisis del coagulo de fibrina por acción de la plasmina y que se activa cuando hay formación de coagulo. Una vez que la plasmina es liberada, el plaminógeno, va a alisar la malla de fibrina para que el coagulo entonces se disuelva. Bien, como vimos, nuestro sistema de hemostasia está compuesto por un sistema de coagulación, un sistema de anticoagulación y un sistema de fibrinolisis. Las alteraciones de este sistema, ya sea la coagulación, van a producir enfermedades hemorragíparas, los de la anticoagulación van a producir enfermedades trombóticas y la de la fibrinolisis también, si no es detenida, van a producir enfermedades hemorragíparas. Podemos dividir en forma general entonces las enfermedades de la hemostasia en estados de hipercolabilidad, aumento del riesgo de formación de coagulos o trombos en circulación, ya sea arterial o venosa. Esto puede deberse a un aumento de la función plaquetaria cuando en los casos de ateroclerosis generalizada, en el cual el endotelio está lesionado y favorece este endotelio lesionado la agregación de plaquetas. También se puede hacer aceleración de la actividad del sistema de coagulación, que puede ser un trastorno congénito, cuando hay deficiencia de los anticoagulantes naturales, como la antitrombina, la proteína C y la proteína S, el cual va a hacer que predisponga a las trombosis intravasculares, o los trastornos adquiridos de hipercoagulabilidad, como las de la autoinmunitaria. Y por último están los trastornos hemorragíparos, alteraciones que pueden deberse a trastornos laparismos vascular, alteraciones cuantitativas o cualitativas de las plaquetas, y la diátesis plasmático o coagulopatías en mostazas espontáneas, que veremos en la siguiente clase. ¡Gracias!